Hey que pedo raza como esta mi nombre es Juan sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de la liga MX rumbo a la apertura 2024 el día de hoy te vengo trayendo 15 fichajes entre oficiales y rumores desde Giovanni Dos Santos llegando a la liga de Andorra rumores de bajas y altas de Mazatlán, Tigres, Rayados, Chivas, Pachuca, Atlético de La Paz, Necaxa, Toluca y Pumas hasta el piojo alvarado en la mira de los tigres, suscríbete al canal, deja tu buen like y sin más que decir vamos a comenzar con este video de manera oficial los rayados presentaron el fichaje del medio centro colombiano Joan Rojas quien desde videos anteriores les habíamos comunicado sobre su posible interés, ahora es completamente real llega procedente desde el club equidad de Colombia, fue mediante redes sociales del conjunto regio donde se comunicó los pumas estarían por romper el mercado de pases, pues se dice que están interesados en el defensa central David Martínez quien milita en River Plate de la liga de Argentina, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo la directiva del equipo universitario tendría como prioridad el fichaje del paraguayo, pero estos no serían los únicos interesados pues se dice que hay equipos en la MLS quienes podrían complicar su llegada al Pedregal de 26 años su carta se tasa en 1.8 millones de euros, tiene contrato hasta diciembre del 2026 con River suma 77 partidos disputados con 2 goles y 3 asistencias, por el momento su llegada se mantiene como un rumor tal como se los habíamos adelantado, ahora de manera oficial los Tigres anunciaron a su nuevo estratega se trata del serbio Belko Paunovi, quien tomara el mando del equipo de cara a la apertura 2024 fue a través de redes sociales del conjunto felino donde se comunicó los rayos del Necaxa presentarán una dura baja de cara al próximo torneo pues se dice que el pivote colombiano Andrés Colorado saldrá préstamo llegando al Junior de Colombia esto según información del periodista César Luis Merlo la fuente señala que la directiva de los rayos está en negociaciones con el club así como con el agente del jugador para que se concrete con éxito el préstamo el cual sería por un año con opción a compra en el último torneo Colorado disputó 10 partidos sumando 511 minutos en total en toda su estancia con el Necaxa ha disputado 18 partidos esto en 2 torneos, sin conseguir anotar gol ni dar asistencia se espera más informaciones respecto en los próximos días tal como se los habíamos adelantado ahora de manera oficial el Monterrey presentó la baja del lateral izquierdo Jesús Gallardo quien se marchará con destino a los Diablos Rojos del Toluca fue a través de redes sociales del conjunto de la pandilla donde se despidió luego de 6 largos años en la institución sale del equipo dejando grandes hazañas como levantar un título de liga y 2 ligas de campeones de la CONCACAF se marcha además con 258 partidos disputados con 28 goles y 29 asistencias se espera que en los próximos días sea presentado con los choriceros luego de la llegada de Belco al cuadro de los Tigres han empezado a sonar rumores de posibles llegadas ahora se dice que están interesados en el extremo derecho Roberto el Piojo Alvarado quien milita en las Chivas de acuerdo con información del periodista Rodrigo Camacho luego de la incorporación del Servio este ya le pidió a la directiva traerse a este jugador la fuente señala que el entorno del jugador ya sabe sobre el posible interés pero que el mismo se encuentra concentrado de cara a la Copa América en días recientes había surgido el rumor de que este iría como posible intercambio al cuadro de los Rayados pero sobre que pero sobre que en los próximos días se espera información al respecto sobre su futuro luego de conseguir el ascenso a la primera división de Andorra el Rangers FC equipo de Marco Fabián estaría interesado en sacar del retiro al medio a punta Giovanni Dos Santos de acuerdo con reportes del periodista Adolfo Peñalosa de TUDN el mexicano estaría cerca de volver esto después de dos años de inactividad hay que recordar que su último equipo profesional fue el América en 2021 de momento su llegada se mantiene como un rumor a la espera de que en los próximos días se vea más información actualizada hay que recordar que el conjunto de los Rangers es liderado por Marco Fabián donde participa como jugador y presidente a la vez y que cuenta además con varios elementos aztecas en sus filas oficialmente los Rayados presentaron al medio centro español Oliver Torres así fue anunciado a través de un video en redes sociales su último equipo fue el Sevilla firma como agente libre por tres años tal como se los habíamos adelantado ahora de manera oficial el Guadalajara presentó al pivote Omar Govea quien llega procedente desde el Monterrey firma en transferencia definitiva luego de su salida del club León el extremo derecho Elías Hernández firmó contrato como agente libre con el Atlético La Paz de la Liga de Expansión los Tuzos del Pachuca se estarían metiendo a la pelea por el fichaje del lateral derecho John Estefan Medina quien ya no entra en los planes de los Rayados de acuerdo con información de Transfer Liga MX los Tuzos se pelearían su fichaje pues el Atlético Nacional sería otro interesado en sus servicios en mercados pasados el Nacional ya se había fijado en él pero por cuestiones de su alto salario esto no se concretó por su parte los Tuzos vienen de hacer negocios con los Regios pues como recordarán el delantero Roberto de la Rosa llegó al cuadro de la pandilla por lo que sería más fácil su llegada a la Bella Irosa de momento se mantiene como un rumor el rebaño sagrado ya tiene confirmado una nueva incorporación hablamos del delantero Daniel Cervantes quien militaba en la cantera de los rojineros del Atlas de acuerdo con reportes del portal Jóvenes Futbolistas MX el jugador de 20 años ya firmó con el Guadalajara y se espera que se integre a la cantera rojinegra buscando de cierta manera llegar a subir al primer equipo en el reciente clausura 2024 Cervantes disputó 14 partidos en la Sub-23 del Atlas donde marcó únicamente un gol en 614 minutos y en total con el Atlas jugó 57 partidos registrando 14 goles luego de no entrar en los planes de los Pumas el extremo derecho argentino Eduardo El Toto Salvio estaría teniendo muchas ofertas de equipos siendo el Mazatlán, Puebla y San Luis en la Liga MX además se habla de intereses en la Liga de Argentina y Chilena de acuerdo con información del portal Transfer Liga MX el representante del jugador ya ha tenido contactos con los tres equipos mexicanos para de cierta manera empezar las negociaciones por lo que se esperan respuestas el problema de su permanencia en la Liga MX sería que los clubes sudamericanos ofrecen más dinero de por medio luego de su paso con los Pumas este en la última temporada disputó 17 partidos anotando 5 goles los rayados de Monterrey estarían buscando el fichaje del delantero Alexis Vega quien milita en el Toluca de acuerdo con información del periodista Alexis Solís la directiva de la pandilla tiene la carpeta al seleccionado nacional Vega llegó a los diablos en el mercado pasado luego de una gran polémica se logró adaptar al club y ha demostrado un gran rendimiento actualmente su valor ha sido de los 5.5 millones de euros con el Toluca ha logrado conseguir disputar un total de 92 partidos en los que ha marcado 21 goles y 12 asistencias claro estos datos son entre la primera y la segunda etapa en los que ha estado con el equipo por el momento su llegada a la pandilla se mantiene como un rumor el Mazatlán concretó el fichaje del pivote mexicano Eduardo Lalo Torres procedente desde las Chivas de acuerdo con información de César Luis Merlo la directiva de los cañoneros llegó a un acuerdo con el rebaño para comprarlo de manera definitiva pues este no entró en los planes de Fernando Gago en el Guadalajara disputó un total de 94 partidos sumando un gol y dos asistencias se espera que en los próximos días sea oficializado y bueno esto ha sido todo por mi parte recuerda que estaremos cubriendo el mercado próximo de fichajes de la Liga MX rumbo a la apertura de 2024 sin olvidar que también subiremos tops de curiosidades así que suscríbete al canal deja tu buen like comparte este vídeo y sin más que decir me despido yo soy Juan y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!